Mauricio Ockman dedica mensaje a José Eduardo tras convertirse en papá. Mauricio Ockman sorprendió al unirse a las celebraciones hacia la familia Derbez por la llegada de la nueva integrante. El ex marido de Aislinn Derbez compartió sus mejores deseos con su ex cuñado José Eduardo Derbez tras el nacimiento de su primera hija con la modelo Paola Dalai. A pesar de su separación con Aislinn, Mauricio mantiene una relación cercana con la familia y mostró un gesto amable hacia José Eduardo en este momento tan especial de su vida. Mauricio, quien tiene una hija con Aislinn, ahora aconseja a José Eduardo en su primer papel como padre. Le diría que disfrute cada momento al máximo, comentó en declaraciones a los medios. Aunque no ha podido comunicarse directamente con José Eduardo, Mauricio mencionó haber enviado mensajes a través de los medios para expresarle sus felicitaciones y buenos deseos. No le he escrito, pero ya le he mandado mensajes a través de varios compañeros de ustedes. Que muchas felicidades, que va a entrar o ya entro en una de las experiencias, en mi caso, más bonitas, que es la paternidad. Que yo la atesoro muchísimo y le deseo que le vaya increíble y lo viva pleno. La relación entre Oakman y los Derbez se ha mantenido cordial a pesar de las circunstancias. Respecto a su ausencia en el baby shower de la pequeña de José Eduardo, Mauricio dijo que está feliz por el nuevo capítulo en la vida de José Eduardo y toda la familia Derbez. Y siguió con sus buenos deseos. José Eduardo, felicidades. Aprovecho las cámaras para decirte que vas a entrar en la mejor etapa de tu vida y que disfrutes muchísimo la paternidad porque sin duda es algo que yo disfruto mucho. Felicidades a los dos y bienvenida a la bebé. Concluyó Mauricio. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL. Y en todas partes, ponte Exa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!